A mi jovencito de 18 años lo conocí, con una mochila llena de sueños en mi profesión entré a una oficina que me habían convocado y estaba ahí, Marcelito Toscano, la Playstation y calculo que mi Coroniti pero no me acuerdo una mano, olor, diversión y gente trabajando y Toscano me hizo una pregunta, como si me conociera de toda la vida como si yo fuera un expertise, me trató como uno más me preguntó, che, vos Jorge, ¿a quién llevarías para Racing? porque hay un par de chacas que me gustan, ¿quiénes son? y yo era un periodista que estaba arrancando, estaba atendiendo mis primeros teléfonos estaba escuchando a mis primeros referentes por la radio y Toscano me trató como uno más y lo que tiene Toscanito es que le da valor a la amistad y a la juventud entonces, hoy viene a casa un ratito ahí sonó Marcelo Toscano más que un colega más que un compañero de trabajo puedo decir un amigo y un referente antes le voy a aconsejar algo muy importante tasación de inmuebles, venta y alquileres en zona norte sólo responden a Arquitecto Albarracín Propiedades es la inmobiliaria de mi viejo y mi vieja está ubicada en Cuba 3200 barrio de Belgrano o barrio de Núñez como lo quieran ver del lado que se quieran parar en Avenida Congreso van, se acercan y le piden lo que necesitan están disponibles todos los días esta es la oficina de mi viejo ubicada en Cuba 3200 en el barrio de Núñez bueno, acá Tasa vende y alquila propiedades al mejor precio del mercado y podés consultarlo por cosas como estas todo lo que sea Corredor Norte, él se ocupa y bueno, también otras cosas pero ahí lo consultás por este increíble lote en frente de la cancha de River emblemática zona de Núñez esquina Libertador Ibera inmejorable posibilidad para proyectos únicos está esta posibilidad única si conoces a alguien si van a hacer una vaquita o algo por el estilo 5.5 millones de dólares oportunidad única para hacer una inversión y ganar más plata si sale esto metemos cámara, micrófono hacemos un desastre pasemos un medio de comunicación propio que se llame Chaca News Chaca TV o Chaca lo que vos quieras así que si tienen alguna idea se contactan con mi viejo le dejo el número abajo en la descripción y en el comentario listo, está grabando está perfecto, está grabando listo se arranca así de una no es que hay un saludo y nada por el estilo pero verte para mí es siempre una congratulación bueno, gracias Chaca muchas gracias vos sabés que sos como un hermano menor para mí sos una persona extraordinaria y bueno, nos extrañamos porque hace 40 días sí, amigo se te extraña mucho qué éxito que hiciste no, no, no vos sabés que la gente no me me para sin cesar y todos me piden lo mismo ¿cuándo vuelve un día sin bardo? ¿cuándo vuelve un día sin bardo? le digo, chico, le digo yo, no depende de mí si fuera por mí me vuelve mañana, ayer sí, bueno se tienen que dar algunas cosas pero nada no es un éxito lo hicimos todos y además está bien pero la idea fue tuya y de Pablo la verdad muy buena ¿cómo te llevas con este perfil gracioso de este último tiempo? porque quizá vos sos una persona que incurrió primero en la política después en la política de Brasil sí, bueno, en la política también me dieron bola por ser gracioso ah, esa me gusta vos sabés que los políticos son muy aburridos porque siempre están con problemas o problemas de ayer o problemas de ellos o problemas de los amigos o problemas de las novias entonces, bueno yo siempre puse un poquito de picardía y de comicidad a las cosas siempre, por supuesto militando como te gustaba pero siempre en el backstage cuando uno habla en las reuniones siempre hacía reír chistes y el más gracioso de todos ¿quién era? de los pulenta ah, esa es muy buena pregunta el más carismático quizá quizá no es más gracioso porque el Carlos me parece que era un chabón de un carisma único Carlos Saúl Carlito, Carlito Saúl cómo se lo extraña este le da bola mirá cómo hace lo mismo que dice una cosa y hace otra no, a ver de los políticos muy pulentas de hoy te puedo decir de hoy, dale por ejemplo Diego Santilli es muy simpático es gracioso es muy carismático es un poco a veces digamos hice una figura ahora seria siempre fue serio pero es un tipo muy cómico muy, muy cuando está contento y esa risa que tiene maravilloso un tipo antipaso ¿se puede querer en la política amarse? sí, yo los amo yo por más que esté qué sé yo Ritondo Santilli yo me me crié con todos ellos y te podría nombrar el Juan Alero Baco Pirones Hernández Heredia toda la generación tengo un recuerdo emborrable es más extraño soy un poco melancólico canseñano porque éramos tan felices de chicos después todos empezaron a transformarse en pequeños burgueses o en la famosa casta y te empiezan a dar menos gola empiezan a tener menos digamos menos tiempo pero sí la juventud yo creo que la rama más linda de Chaca de la juventud de toda de la juventud peronista yo lo que he disfrutado de la juventud peronista fue yo fui secretario de la juventud en los 90 claro la juventud peronista de los 90 vivía una vida distinta quizás la juventud peronista de los 70 éramos ricos éramos los dueños del mundo era entrar a los lugares a ver quién pagaba más punteaban sin robar nada punteaban todo los sueldos eran vos pensás que eran muy muy importantes y después el peronismo tiene algo maravilloso el peronismo tiene la gente de clase pobre pero después tiene el gorila peronista el peronista conservador el peronista el que te gusta a vos el de derecha el que tiene doble apellido el que los abuelos tienen un campo ¿por qué pasa eso Marce? porque es maravilloso el peronismo bueno pero no voy a meter en peronismo pero ayer estuvimos hablando de un amigo que solamente va a salir una nota ahora o ya salió de Venegas Lynch del Che Guevara querido ¿por qué en Argentina existe un Che Guevara que viene de una familia pudiente de un ídolo pero a ver ¿cómo tu ídolo? uno de mis ídolos ¿en serio tu ídolo? Néstor Che Guevara fue algo maravilloso aparte yo creo que es uno de las tres personas para mí fuera de Messi ¿no? sí es un futbolista sí y Gardel que es un músico y Maradona y Maradona yo creo que de los tres las tres personas más queridas fuera de la Argentina son Eva Perón sí no sé si coincidís argentino fuera de la Argentina Eva sí es querida creo que también su personaje se New York hizo un poquito ¿no? y aparte Don't Cry For Me y aparte cómo era ella cómo era ella vos sabés que yo soy más evitista que peronista no boludo tenés muchas contradicciones sí me encanta porque el viejo era jodido el viejo que después descansa el viejo te amagaba por izquierda y te pegaba por derecha ¿mi viejo era peronista? no mi viejo era radical irigoyenista todos los peronistas son hijos radicales bueno Perón también nuestro Juan Domingo que después descansa empieza como medio irigoyenista después él forma el GOU que es el famoso grupo de oficinas unidos y toma un poco lo de los radicales un poco también del socialismo un poco mira a Europa un poco mira a Europa y forma lo que es el justicialismo pero el peronismo en un reportaje que le hace a Perón Perón dice una frase le preguntan ¿viste? ¿este qué es? ¿el otro qué es? ¿manrique qué es? que no lo quería pero y en el fondo son todos peronistas son todos con esto que te quiero decir vos tenés un universo tan grande que hoy por ejemplo para darte un ejemplo y que lo vea todo el mundo un Luis Caputo por ejemplo es un peronista de derecha ¿Luis Toto? claro la familia Caputo son de derecha o sea son conservadores pero son digamos el peronismo ¿te acuerdas? Perón Quijano del GOU no nos olvidemos un Julio Barbaro exacto no nos olvidemos que Perón tuvo un gran conflicto dentro del peronismo estaba con Evita por ejemplo cuando Evita quiere ser candidata que el pueblo quiere ser el grupo de oficiales los Arambur todos no te olvides que Arambur no ahí arranca el gran quilombo claro pero Arambur al principio era peronista no era gorila era el peronismo sin Perón ¿me explico? por eso la gente no sabe eso la gente piensa pero que por ejemplo no sé Arambur no no era era mucho más antiperonista Lanús que Arambur que el peronismo es un sketch de oro de domar exacto en el peronismo había tanto quilombo tanto porque al viejo con todo respeto lo interpretaban como se le cantaba las pelotas a todos que tenías un claro un Guillermo Patricio Kelly tenías un John William Cook pero Kelly respondía a a William Cook sí y a Perón y a Osinde y después tenías un Osinde que te encanta y después del otro lado tenías a ¿me entendés? a Patricia bueno pero para todo eso se junta en los 90 la época gloriosa para vos tu juventud ¿y cómo se vivía con todo eso en la cabeza? ¿o era solo decir bueno a ver cuánto tengo punteo? Menem lo que logró es un poco lo que logró Milley mirá vos con quien lo comparo Menem logró unir un montón de gente con con un con una ideología totalmente diferente vos fíjate que a este muchacho lo terminan votando hasta los pobres cualquiera lo termina votando los ricos los pobres bueno pero con la diferencia de que él vivió una época donde él pudo hacer algunas reformas que podemos estar de acuerdo o no no pero a él a él le jugaba el viento de cola a favor internacional del efecto tequila exacto hoy el mundo creo que no tiene que ver con Milley ahora exacto pero ahora este hombre tiene ese problema hasta tal punto que vos fijate que dio marcha atrás también con lo de la prepaga eso hay que reconocérselo estábamos todos preocupados por la prepaga yo me incluyo el tipo agarró y dijo no lo sacamos no es tan tonto el capítulo fiscal no es tan como piensan ayer escuché a un periodista con el cual no concuerdo para nada como con vos pero te amo ultra quien eres Zagrakowski algo así como se llama Zagrosky siempre faltaba el respeto muy interesante lo que dijo me parece un pibe muy inteligente él que dice porque tú dices no mire no sabe nada no sé si sabe o no sabe el presidente es él entonces algo sabe de política le podés cuestionar que tenga callo o no cargo pero sin embargo vos fijate la gente yo quiero ser positivista en esto vos fijate que la gente si hubiese sido el presidente de Massa como estamos hoy hoy el dólar valdría 3000 pesos por la desconfianza y por el tema que hace 20 años bueno está él está haciendo prácticamente lo mismo y el dólar para mí si hoy aprueban el DNU o mañana se plancha el dólar o inclusive hasta puede valer menos ¿qué significa? ya está planchado claro la gente lo banca y eso no el mercado lo banca por eso el mercado paralelo lo banca pero quiero decir reconozcámosle al tipo que alguna capacidad tiene capacidad política no significa hacerle bien al pueblo en lo que estamos hablando nosotros pero yo no creo mira yo te lo dije en el programa y la gente me dice yo soy un fenómeno no soy un fenómeno sé analizar porque hice 40 años política tengo 56 años o sea que empecé a militar a los 16 el tipo no es boludo el tipo sabe lo que hace eso es el anarcocapitalismo todo eso es para la galería ahora él lo que está haciendo es un gobierno conservador ¿te gusta la teoría conspiranoica que agarró mi ley para ordenar la macro el quilombo acomodar los precios ponerse a precio internacional y que quizá el gobierno pueda durar un año? no, no va a pasar eso pero yo no te dije si va a pasar o no si te gusta la teoría es la teoría esa para mí va a durar los 4 años bien entonces el segundo en este segmento que me dice acá que va a durar los 4 años va a durar los 4 años porque lo que va a hacer es un conservadurismo ¿entendés? sí y aparte tengamos en cuenta que este año ahora no lo estamos viendo pero a partir de abril entra un montón de plata un montón entre la cosecha el tema del litio el tema del fondo que seguramente o sea entran como no te quiero exagerar pero con un poco de viento a favor y suerte entran más de 50.000 palos bien con esa guita él puede estar tranquilo ¿por qué? porque si la gente sigue confiando y el dólar queda a 1.000, 1.100 pasa a ser banca que es lo que no es el central hoy pasa a ser banca en el mercado que es lo que te gusta vos hablar del mercado entonces lo que no estoy de acuerdo por ahí es en privatizar determinadas cosas otras me parece que no tienen no hay ningún problema pero otras sí me parece que no hay que privatizar aerolíneas por ejemplo aerolíneas aerolíneas de bandera tenés que tener tenés que tener es muy medio pelo no tener aerolínea exacto no tener aerolínea tenés que tener pero por ejemplo el Banco Nación salvo que a Luisito que le digo yo ¿lo conoces a Luisito? no, conozco al abuelo Santiago de verdad no, Santiago es el nieto del mejor amigo de mi papá claro Vicente Caputo ok ah, Santiago el pibito que está ahora claro ah, a ese lo conocí el abuelo de esto es una contato no, esto acá es una primicia que no la tiene ni Feynman el abuelo de Santiago Caputo él se llama Vicente Caputo era el principal exportador de caballo de carrera de Latinoamérica mirá sí señor y Santiago se crió yo era a ver yo era chico imagínate y el mejor amigo de Vicente era mi papá ¿por qué? porque mi papá era el mejor amigo del hermano de Ricardo Caputo que tenía la inmobiliaria así que yo la familia Caputo la conozco perfecto de hecho ellos tuvieron una desgracia Luis y Nicolás falleció un hermano de ellos era Jorge Luis Caputo claro pero a lo que voy si él consigue ¿no es cierto? los 55.000 palos los 55.000 palos pasa a ser Gardel ahí solo se puede equivocar con errores no forzados exactamente como muy bien exactamente yo creo que estamos cerca de eso bueno lo que yo no haría que creo que Luis está en contra también y espero que lo sostenga mi ley es dolarizar yo iría a otra moneda yo lo que haría es confiscaría vos sabés cuál es mi idea tu teoría es la de yo iría a un plan bonix a una a una actitud patriótica de todo el mundo y haría un 1 por 50 digamos ¿cómo sería 1 por 50? iría a una moneda donde el dólar valdría 50 pesos o 50 argentinos pero antes antes me hago de toda la plata del mercado con eso pero con la blanca no te alcanza igual no no te alcanza y entonces no pero pará no no pero si tengo los 55.000 más la guita que hay en los bancos para manejar la Argentina necesitas 100 lucas con 100 lucas estás bien bárbaro bárbaro y 1 a 50 vuelve el crédito esto es un mensaje para el presidente miralo humilé hágame caso a mí porque usted está rodeado usted es un fenómeno que está rodeado de inútiles es la verdad salvo su hermana que le tengo un gran respeto y aparte me cae muy bien lo que habría que hacer es eso yo creo que Caputo está de acuerdo conmigo o sea no lo hablé con él pero él me parece que está de acuerdo habría que ir hacia una amenemización del peso o sea por ahí ponerle no sé el gaucho no sé poner un peso 1 a 50 bien si logramos hacer eso Argentina se pega el palo para arriba bueno va a venir las inversiones va a haber créditos que es lo que no hay créditos hipotecarios hoy el gran drama del país es que la gente no puede comprar nada sos muy optimista muy optimista o sea con tu optimismo vamos a terminar votando toda mi ley va a ganar de 70 no no pero no mi ley solo puede a ver sea mi ley o el que venga inclusive del peronismo el peronismo se tiene que reorganizar que no es fácil estamos en un problema serio por eso después el pro también se tiene que reorganizar porque tenés el pro duro y el pro entonces mi ley hoy está aunque parezca mentira en una posición bastante buena en el sentido de que si se maneja bien si arma algunos números bien le puede llegar a ir muy bien mejor de lo que él pensaba te lo tomo Marce te lo tomo y sos un chabón que sabe mucho de política y que le pregunto también al triunfo de mi ley así que te lo tomo lo anoto y me lo guardo lo que si tiene que hacer es darme bola a mi no termina si no hace el plan boni y vamos a seguir con el quilombo él lo que tiene que hacer es y no dolarizar ¿por qué? porque está demostrado el tema de la dolarización presidente de que no ha sido bueno porque dependés de un tercero en realidad lo que tiene que haber que yo estoy de acuerdo con usted es que un peso o como quiera llamarlo que valga 1 a 50 no está mal y no en comparación de como estamos ahora 1 a 50 no está mal lo ideal sería como quiere usted 1 a 10 1 a 5 pero no nos da el cuero para eso 1 a 50 no 1 a 1200 porque es imposible totalmente Marce ya andamos en la política en tus etapas tus etapas mozas y demás ¿por qué te mantenés feliz durante tanto tiempo? yo nunca te vi triste bueno porque yo viví una vida a pesar de vos sabés que yo en este momento estoy pasando un momento difícil de salud pero porque la verdad que la vida me dio prácticamente todo tuve hijos tuve una muy buena posición económica fui profesional tuve la suerte de estar al lado de políticos brillantes que te lo nombré tuve la suerte de compartir con ellos hice política gané elecciones ¿qué me puedo quejar? me dio todo la vida entonces por eso vivo feliz a pesar de que yo estoy pasando por ahí un momento complicado como diría como era antes que era era como decir un bocillo payaso y todo eso pero no me quejo pero hoy creo que estás recibiendo después de mucho tiempo el reconocimiento de la gente mucho de los jóvenes esto que vos defendías en el principio de la charla que la juventud es la etapa más linda de la vida es hermoso mira te diría más yo creo que la mejor etapa del hombre o mujer es de los 18 a los 35 40 yo creo que es una etapa maravillosa si uno la sabe la sabe caminar como la supe caminar yo con salud sin sin ningún tipo de de droga salvo algún champán importado que merecía ser tomado claro que merecía ser tomado si vos la sabés caminar es una etapa extraordinaria la juventud porque lo que no tiene lo que no se puede recuperar Chaca es el tiempo claro ese es el gran problema o sea la decrepitud la vejez cuando pasa el tiempo vos eso no lo podés recuperar más y las cosas hay que vivirlas de joven de joven hay que tratar de vivir revivir es algo medio triste esa nostalgia de decir che quiero vivir ahora que tengo 50 algo que no viví a los 20 poderes yo la verdad que muy poco lo que no viví o sea lo único que no viví fue ir preso que no fui nunca y convertíme en homosexual que no tengo nada porque tengo un montón de amigos pero nada más después viví todo no te voy a mentir viajé conozco 108 países tuve coche tuve esto tuve el otro o sea no me puedo quejar bueno entonces tenés tus razones para ser feliz y en este tiempo también que la gente te lo va reconociendo pero entre esos 18 y esos 35 que vos decís que es la mejor etapa de la vida ¿por qué es la mejor etapa de la vida? porque estás pleno porque a ver lo que te proponés te lo podés cumplir porque si querés correr una carrera ¿por qué la tuya fue? ¿por qué se vieron en esos 18 y 35? porque realmente cuando vos te reís que yo te digo yo viví los 90 por más que no lo queramos reconocer o después podemos decir que vendieron todo fueron maravillosos ¿viste? en el sentido de que no había este problema que hay ahora había gente que estaba mal como siempre el sistema capitalista es así que después lo podemos discutir el famoso orden espontáneo no existe no en eso estoy de acuerdo con Moreno o sea yo soy a mí me gusta Trump vos sabés que vos te reís me gusta Bolsonaro me gusta este Xi Jinping me gusta Macron los tipos que son me entendés estadistas el gordo el gordo el gordo es bravo pero el gordo nosotros lo reímos pero transformó en una economía que estaba el número 90 en el mundo hoy está entre las 20 economías más importantes del mundo escuchame el gordo que oprime hoy estaba pensando vos me mandaste el otro día un video me hizo cagar de risa el gordo que oprime el gordo que oprime no deja usar celulares en Corea del Norte no el gordo ahora el gordo es un tipo que es muy parecido no a Mao Zedong o sea es una copia si no sé si vos estudiaste quien fue Mao Zedong Mao Zedong que todo el mundo lo critica hizo China Grande también o sea no nos olvidemos que los chinos comían arroz de chiquero de un chiquero por eso y hoy son la primer potencia mundial porque si vos ves el producto bruto interno le molesta a Trump pero es verdad la primer potencia mundial es China que hoy está un poco a la baja está a la baja y aparte porque hay algo que no sabe la gente yo lo voy a instruir a los jóvenes Estados Unidos tiene una deuda monumental con China monumental creo que son 300 mil billones trillones de dólares billones que nunca más la va a pagar eso los chinos lo saben entonces ellos le van infiltrando le van metiendo cosas le van metiendo en presa y no te le podés parar te meten presidente como ah no lo nombremos no no por eso entonces es una cosa de loco lo que debe Estados Unidos a China una cosa nunca vista pero nos fuimos un poco no está bien pero vamos la vida esa de los 1835 ahí quería enlazar el tema Corea del Norte no existía el celular que hoy es un elemento no yo tuve uno de los primeros celulares que fue el famoso Movicon el ladrillo que lo trajo Franco Macri al país porque Movistar lo tenía o sea lo compró Macri Franco no el Mauricio y eso era estamos hablando no te quiero mentir pero eso fue año 92 me parece 91 92 ya había pero era poca la gente que tenía sí pero no tenías una cámara no era un aparato grande donde vos podías recibir llamadas o hacer llamadas nada más existía la privacidad pero sí querido lo único que podías era recibir y hacer llamadas que era una risa porque estaban todos con el aparato en la mesa y sonaba el aparato sonaba viste y vos atendías o podías llamar a alguien pero no existía después aparece no te quiero corregir pero aparece el famoso Blackberry en el 12 sí muy bien ese ya te volvió loco ese ya lo que después se fundió una cosa tenía un sistema operativo muy bueno lo mata Whatsapp pero lo mata Whatsapp Whatsapp exacto y por qué tenés esa conexión siempre con la juventud por más de que vos recordás bien esa época podría ser el típico que le dicen ahora viejo miado que dice no todo lo que yo hice fue mejor y sin embargo vos te pones a hablar de Carl Cox de lo DJ de esto que el otro creo que en la juventud hay un nicho que ni ellos saben hay un nicho extraordinario me da esa sensación que hay muchos pibes que no saben el talento que tienen en la juventud exacto pero no porque no sean conscientes sino porque no lo monetizan hay chicos que son no capaces capacísimos mirá el otro día estaba conversando viste que yo estoy jugando al golf ahora extraordinario rendimiento de golf casi profesional vos sabés que te dicen que no tenés un gran swing eso no importa porque el resultado es perfecto es muy bueno pero más allá de eso yo soy un aguerrido un tipo aguerrido para jugar no muy bueno un tipo a ver te puedo nombrar varios jugadores que son como yo pero no importa lo que quería era esto y entonces el otro día estábamos en Quequén esta es una una anécdota muy linda a un torneo 150 golfistas y viste yo me tocaba a mí bueno esa ronda y una chiquita de 14 años no me olvido más y al cadí mío le digo esta chica va a ganar el torneo me dice no me diga es alumna mía acordate quien ganó el torneo la chiquita cuando uno aprende las cosas de joven las aprende y les hace mejor que de viejo con esto que quiero decir hay un montón de gente re capaz pero hay que buscarle que es lo que hace el gordo que oprime el gordo que oprime estudia a cada persona no si 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 tiene un estudio estudian a cada persona como dice hay una universidad cada 3 kilómetros es una locura no lo vi todo no lo que saben de computación por eso nosotros nos reímos pero no le dejan usar el conocimiento en Corea Norte no en Corea del Sur no en Corea solo pueden usarlo en el país o en Estados Unidos mirá que vivo el gordo porque lo que quiere es de alguna manera colonizar Estados Unidos no tienen jugadores es increíble de verdad te digo el tipo es un fenómeno para eso lo que pasa es que es un sistema muy totalitario demasiado si es muy jodido demasiado pero lo que han crecido en sistema ayer estaba leyendo que tienen ya compañía que vos lees la noticia que del norte todos los días el sistema ¿cómo se llama? de operativos de computación viste que hay un sistema operativo que es el de Microsoft bueno el gordo este inventó otro sistema que parece que es muy bueno también entonces van a empezar a vender computadoras tantos de ellos es increíble boludo sea en serio y nosotros acá no tenemos nada no tenemos internet en casa es una cosa de loco viste por eso te digo que a veces el orden también lo de China es maravilloso tenemos nosotros varios esto lo quiero contar públicamente tenemos varios fanáticos que están en China y me escriben y me mandan videos el orden de los chicos en el jardín y en la primaria estudian cuatro idiomas hay un mata que dicen que China no me quiero ir mucho pero dicen que China es una sociedad comunista y es la sociedad más meritocrática del mundo si no te sacás 150 los exámenes no podés entrar en la universidad hijo de puta la mitad de lo que tienen los estudios acá no podés ni siquiera pasar por la puerta a una universidad yo no defiendo el modo chino a mí no me gusta el comunismo no me gusta pero digo boludo dale dejémonos hinchar la pelota me estás mintiendo de la cara y yo me doy cuenta pero ya en China pasó a ser a ver de comunismo no le queda nada no le queda nada no es un capitalismo social si lo que si hay que reconocerle esto te va a encantar que es todo gratis la educación es gratis los hospitales son gratis si eso es muy importante chaca entonces se tiene que mantener ahora eso entonces se tiene que mantener entonces ¿qué hacen? me contaba este muchacho que los chinitos nosotros no reímos van al jardín de 8 de la mañana a 5 de la tarde entonces a la mañana tienen clases acá también tienen clases de ajedrez tienen una materia que se llama ajedrez una cosa de loco para ejercitar la mente y después tienen 3 idiomas a elección que lo eligen los padres cuando son chiquitos y cuando son más grandes pueden elegir a ellos o sea que un chino sale del secundario hablando 3 idiomas y sabiendo jugar ajedrez claro es una cosa de loco entonces vos ya estás en minoría con el tipo y eso es competencia y eso es competencia no tiene nada que ver con esto del comunismo hippie y lo que me contaba este muchacho es que vive en Beijing que por ejemplo hay autos nuevos esto es increíble hay más de no sé si 2 millones de autos nuevos que no se van a usar nunca porque la competencia que hay es tan grande entre las fábricas que hay autos que no los compra nadie están ahí y yo diría yo les decía que lástima que no los tres ahora que a mi pero pará tu teoría es que Estados Unidos también es como un socialismo en el cual vos podés hacerte todos los bienes sin pagar un sope exacto Estados Unidos es un capitalismo también social ¿por qué? porque vos nunca terminás siendo dueño de nada o sea es tanto el crédito y el pay down que hay pará pero eso también es cultural boludo porque a nosotros nos interesa ser dueño a nosotros argentinos claro ellos no ellos no ellos no significan nada ellos compran todo en cuotas yo cuento siempre la famosa anécdota de uno que está con la revalida que yo estoy peleando con eso y los tipos vos te vas a ver un auto y te dicen pero usted es abogado tráigamelo lleves el auto y son 500 dólares por mes y vos te llevas un auto de 50 mil dólares entonces eso es lo que tiene el sistema americano ¿te gusta Estados Unidos? lo que pasa yo soy pro americano pero soy nacionalista en el sentido que a mí me gusta Trump porque es todo proteccionismo eso el presidente se va a enojar pero es así yo creo en un estado muy fuerte como Trump quizás no más chico eficiente lo que yo no estoy de acuerdo con el presidente que diga que el estado es el problema no eso no es verdad el estado tiene que estar porque no hay orden espontáneo porque el hombre yo lo dijo Hobbes por naturaleza es malo el hombre no es bueno la realidad es esa o sea está estudiado ya entonces vos no sos globalista no yo soy proteccionista y de relaciones bilaterales me interesaría yo creo que una de las cuestiones donde nosotros estamos trazadísimos es en lo industrial sobre todo en los sistemas la informática lo digital estamos pero a 200 te digo nosotros nos reímos el gordo que comprime pero está a 200 años nuestros ellos ya están haciendo sus computadoras propias nosotros no tenemos nada y estamos de a poquito siendo cada vez más bananeros y claro exacto pero pero la esperanza cuál es los recursos naturales que eso es importante si pero guarda que encontraron el litio en Estados Unidos Marce se nos termina la jodita por haber dicho che nos traigan litio porque se van a enojar un gran suplá o sea se nos termina la joda no ya sé pero nosotros tenemos una base que no tiene por ejemplo Europa Europa tiene graves problemas pero no es toda nuestra no es toda nuestra y yo veo Argentina en toda la materia de recursos naturales muy pero muy desprotegida con respecto a otros países hay otros países que son más fuertes para proteger sus recursos y esos países también te lo pueden sacar a vos hoy le tengo miedo a Chile le tengo miedo a Bolivia y bueno le tengo miedo a las bases británicas en Manuina boludo o sea nos pueden churrar todo ese es un tema que estamos graves que estamos mal porque aparte ni siquiera se trató no ni se piensa boludo ni se piensa acá te querés sacar una foto con Cameron te saco una foto con Cameron te querés sacar una foto con no sé es todo foto viste boludo pará porque hay cosas que son son complicadas nos metimos mucho en la política porque vos sos un ser político internacional deberías haber sido canciller o presidente yo te lo digo todos los días pero no quiero ser presidente canciller sí canciller sí pero presidente no sería por cuánto cerrás cancillería no cancillería sí me encanta tres lucas verdes por mes te la van con cancillería no no gana mucho más cuánto gana no 15 la carrera diplomática gana muy bien mensual sí 15 verdes más está un poquito más tengo una consul en consul en Londres una amiga mía tenés que hablar de 15 o 20 mil pero pasa que también tenés muchos gastos porque estás viviendo con la libra pero tenés presupuesto sí más o menos no te creas no 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 las relaciones son muy importantes y de ahí armás todo también como para no solamente beneficiarte personalmente sino para ver si y te podés traer un sope al país que eso bueno eso lo hizo muy bien Scioli que ahora bueno es inexplicable qué onda lo de Scioli te cae mal no no me cae mal pero me llamó la atención llama la atención llama la atención a mí no me cayó tan mal mira que yo soy peronista no a ver quizás el Millet también le quiere dar un poquito de bola al peronismo también ojo me gusta que haya peronismo en el gobierno por eso si no ya el miedo sería un poquito más grande se está alejando un poco de de lo que es el pro y se está acercando un poco más al peronismo veremos eso está bueno escúchame y por qué a vos que esto de las relaciones te importa tanto porque sos una persona que cuida tanto la amistad desde lo personal ¿de dónde te nace esta cosa de mis amigos son lo más grande que hay yo lo quiero bueno lo aprendí en el colegio la otra vez que yo tuve tuve una educación mi papá era un tipo clase media tuyo profesional en ese momento le iba muy bien pero no le daba para muy honesto y me mandó muy buenos colegios yo fui a San Francisco de Sales fui a la Argentina Modelo colegios muy buenos donde el único no te rías el único no digo pobre pero el que peor estaba económicamente era yo y ahí también te servía el humor claro para entrar sí todos mis compañeros eran gente muy bien gente de doble muy bien que estaban muy bien en su familia entonces yo me crié en un ambiente de caballerosidad de generosidad me crié en un ambiente que hoy no existe hoy a ver a mí me en el secundario me llevaban de vacaciones un mes hoy quien lleva de vacaciones mi viejo no llevaba mi viejo mi vieja pero ahora ahora no se hace no pasa si las vacaciones eran cuatro días yo lo veo con mi hija más chica son todos supuestamente millonarios no la invitaron nunca a ningún lado a mí me invitaban a Punta del Este a Mar del Plata veniste a la Necochea veniste acá no sé si me entendés veniste con el compañerito eso es un poco del miedo que me da para adelante el tema de que se pierda también la amistad la amistad en sí que no sea todo virtual bueno yo soy totalmente un contra de todo lo digital o sea yo creo que una herramienta vos no la podés transformar en algo que como Terminator porque vamos a terminar sí o sea yo tengo miedo boludo yo lo estoy pensando todos los días si seguimos así hay una película ahora que no quiero ser reiterativo lo dije en otros streaming pero te digo se llama Raps que trabaja Julia Roberts es nueva que habla de esto que hablamos nosotros no la voy a contar porque quiero que la vean pero habla del desastre este de que todo es digital y todo por celular ¿cuál era la de la conspirano y a esta la de Matrix no bueno Matrix es un ejemplo claro es un ejemplo claro pero la que salió ahora hace poco de que en un noticiero estaban diciendo que se iba a caer un asteroide se iba a caer un asteroide decían que era joda que la gente se ponía en contra había marchas a favor del asteroide y que se cae el asteroide y se termina el mundo cuando el asteroide lo podrían haber roto desde la NASA en un minuto solo por llevarle la contra a la gente que decía que estaba el asteroide o sea la época de la post verdad estamos complicados a lo que voy que estamos mal no puede ser que todo te lo den por mail te den informes por ejemplo yo lo digo en el teatro que vos te cagaste de risa un día te van a informar mire dentro de 10 días se muere no existe eso antes vos ibas al médico y el médico te leía el informe y te decía bueno mira tenés esto hoy te mandan todo por mail todo por un QR paremos encima que te cambia el trato o sea hoy al final tenés que ser como yo digo en vez de abogado tenés ingeniero en informática donde se vio que todo se haga por mail yo estoy totalmente en desacuerdo no digo volver a la prehistoria de que cuando agujereábamos y hacíamos los expedientes no pero no perdamos la emoción pero no perdamos claro la emoción porque si yo te estoy defendiendo en un juicio a vos yo me tengo en consecuencia con vos me enojo pero mirá pero mirá una cosa mirá hasta que punto tengo razón y tenés razón que en Estados Unidos el juicio a Trump que Trump es extraordinario fue todo oral y público bueno Johnny Depp también pero por eso no existe lo que hacen acá por ejemplo el juicio a Cristina más allá de que yo lo defendí al fiscal Luciani pero ahí me parece que Luciani demostró que no es inteligente porque él como fiscal tendría que haber pedido que sea público o oral el juicio y esperar lo que tenga que esperar no que sea una cosa que fue nula porque fue nulo porque vamos a decir la verdad fue nulo no da las pruebas suficientes para meter la encana pero no por eso no 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 pero el procedimiento exacto el código establece una forma mirá Trump bueno los chiflanos después fuimos los que fuimos también no hubo ningún problema pero no hubo ningún problema el juez dijo señores en inglés acá es en el court no hay nada por Zoom ni nada se llama presidente por Zoom dale Cristina que fue presidente por Zoom pero por eso te digo que es una vergüenza más allá de la cuestión de fondo usted mismo Luciani que es un tipo que seguramente es honesto y de verdad que es un excelente fiscal debió haber pedido que el juicio se haga como corresponde que problema hay si escucha me atras lo están jugando a todos los que están jugando ahora le van a dar atrás le van a meter en cana para que yo creo que es toda una una patraña porque no nada porque gana porque gana entonces lo van a intentar meter lo que pasa que le pusieron una fianza pero es muy divertido y estaban los abogados de él que son los abogados de New York y había 200 personas en el lugar que había un montón de gente que quería ver el juicio no tiene nada de malo pero esto es como jugar a la play o ser jugador de fútbol claro o sea vos vas a jugar y tenés 60.000 personas vamos a ver si sos tan buen abogado con 200 personas exacto entonces eso es lo que yo veo y eso es la degradación como muy bien chaca lo dijiste vos le da profesión cualquiera dice cualquier cosa lo escribe nadie bueno a mí me pasa mucho que vos sos gran defensor de la TV analógica yo soy yo soy fanático escuchá tengo la teoría mi teoría es esta acá podemos sentarnos a hablar esto que el otro que pin que pa pero el partido profesional se juega en un programa con un horario estipulado en el cual vos tenés que decir una noticia cada 3 minutos y te están cantando por cucaracha el rating y la gente te está esperando afuera y vos ese es el partido yo coincido totalmente lo que pasa que ahí esto lo hace taquito ahí te vas a enojar vos si y no es con vos yo creo que la televisión actual los productores la mataron no pues yo soy anti televisión actual por eso no trabajo o sea por qué porque ponen la misma figura que no convocan nada porque uno es amigo porque el otro juega la carta porque el otro no quiero decir cosas y no ponen por ejemplo por eso yo aplaudo aplaudo a los chicos como Coscu de Momo los chicos de par en la mano porque fueron muy inteligentes la vieron dijeron nosotros la televisión no nos van a llevar viste que Tinelli terminó en 4.8 tiene terminó pésimo pésimo porque se maneja mal porque los productores que tiene son malos porque ya están cansados ya están grandes llevó gente que no realmente no una lástima porque uno lo aprecia tiene pero bueno él no escucha usó los mismos equipos la misma gente los hijos de los hijos es lo mismo viste entonces qué pasa 4.8 es menos que lo que mide no hablemos un día sin barro paren la mano o los chicos de Blender claro no habés más gente que a ellos entonces quiere decir Marcelo allornate y empezá a llevar gente que realmente sea este gran hermano lo mató no lo mató y eso que gran hermano este gran hermano es un poquito peor que el anterior exacto salvo esta chica furia pago furia es muy buena furia hoy dicen es actriz es actriz es actriz sí salvo furia manzana hoy dicen que manzana le tira te gusta manzana si me gusta porque es muy divertido después me caen bien algunos pibes por ejemplo el pibe Nico eso me caen bien Nico jugando a los marcos sí pero quiero decir Rosina está loca me encanta y la policía también pero pero digo más allá de eso vos fijate que lo mató y le hizo 15 a 4 17 17 a 4 y cuando se estaba definiendo la final era 19 a 7 sí hay que hay que mirar los números pero por eso pero ahí lo que pasa que ahí como te digo yo este viste vos ponés ponés gente que no viste que no mide que no suma vos podés ver la medición pero esto si transmite o no transmite boludo vos te tenés que dar cuenta yo veía y pensaba vos que sos un experto brillante en la pelea Ford-Flavio Mendoza tuvo 39 puntos de raíz es una barbaridad cuando Flavio le dice lo amo a Flavio Flavio le manda un beso y dice ay mariquí ay que no quiere venir y los dos se enojaron no pero fue extraordinario 39 puntos chaco y que eran Ford y Flavio Mendoza Outsiders claro eran outsiders eran los discriminados de la televisión eso es lo que no entendió Tinelli exacto por eso es no pero es vergonzado a ver es muy raro que un tipo un crack como él que hizo 39 puntos 39 puntos para que te des una idea no bueno pero ha hecho más no ha hecho más pero me acordé de esa pelea porque después están otra la de la mole mole con otros personajes extraordinarios bueno la mole mole y otro pero sumamos un montón Flavio sumaba un montón o ponele no hay Ford la Ford fue una cosa increíble Ford a uno lo extraña porque Ford era un tipo aparte que era maravilloso era un tipo que generaba recursos y generaba empleo mucha gente le dio empleo un montón un montón y además Ford tenía algo que no se compra que es carisma carisma algo que tenés vos boludo vos tenés mucho carisma bueno gracias pero digo yo no digo discúlpame yo digo chaca como de 40 puntos vos bajás a 4 vos te tenés que hacer un análisis una autocrítica ¿por qué mido 4? y me di 4 porque lleva gente que no la sigue nadie es la verdad entonces viste 4 boludos que muestran el físico eso no va más cuando tuviste tipo como por ejemplo lo que estamos nombrando que son crack y minas malas y minas malas Silvina Cudero Moria Casas Pachano y la Fauci malos los dos te encanta la Fauci si la Fauci lo trae bueno Ángel que es un tipo que yo lo quiero mucho Ángel se maneja bien en ese le falta un poco tendría que ser un poquito más salvo Janina y es menos popu Ángel Ángel es medio hortibón pero Ángel mide un montón para lo que es el programa está muy bien pero bueno esto es lo que está pasando en la televisión abierta por eso los pibes llámese Di Salvo o sea Coscu estos chicos que hemos visto nosotros bueno yo lo de pal en la mano Robert lo adoro me gusta mucho Blender me gusta ahora mucho también no me gustaba tanto pero ahora me gusta Rosencrant si me gusta lo que está haciendo y claro que van a ir a hacer a la televisión no tienen lugar ¿me entendés? no tienen lugar la tele se está convirtiendo en un lugar en un no lugar como son los aeropuertos y es lo que yo no entiendo de Facundo me gustaría hablar con él me gustaría conversar con él ¿por qué le dan tanto lugar a tipos que no miden nada? nada nada es una buena charla no lo ve nadie si la quieren tener en este canal yo los invito no pero digo no lo ve nadie y yo le diría Facu la verdad es que vos tenés un talento enorme y me metés cuatro pelotas hablando mal y pronto que no lo ve nadie y nosotros no ven el triple o diez veces más que a vos entonces algo pasa algo están haciendo mal pero no lo quieren ver ¿viste? ellos no lo quieren ver no bueno también es un canal difícil no no yo sé pero digo es una lástima porque por ejemplo lo que armaba Flavio era interesante Ausider y todo eso si te comía el tiempo nada más bueno Fútbol Alorno otro éxito también que es tuyo y que ¿qué tenés con eso de verla? porque recién dijiste no la ven no la ven no la ven sos un poquito elogiador de los que vienen después si vos muchas veces me decís este es extraordinario este es buenísimo decíle hasta que venga o mismo conmigo siempre fuiste elogioso vos muy bien esto tenés que mejorar esto ¿eso qué te lo digo? ¿la experiencia o es algo que vos buscás? ¿querés ser un poquito querés cumplir un poco el rol de padre con los que tenés? no a mí me gusta ayudar gente y me gusta por ejemplo a ver yo sueño que creo que también no lo dicen pero yo sueño con un revival de Fútbol Alorno lo que pasa es que yo haría otro tipo de Fútbol Alorno ¿cómo? en un canal de cable de aire de aire yo creo que Fútbol Alorno merece un rival en un canal importante ¿y el equipo cómo sería? no eso no tengo problema yo a ver hay personajes por ejemplo Coronetti no puede faltar Duca no puede faltar por supuesto Flavio tiene que que ser el conductor pero hay varios personajes pero yo creo que Fútbol Alorno con la madurez que han adquirido ustedes hoy vos Duca Coronetti Carrosa puede ser un en una entrevista abierta podés hacer 15 puntos vos decís que si lo armamos todo le ganamos como ESPN por ejemplo lo matás lo matás con todo el humor con el gallego de productor lo matás el gallego lo más grande pero yo lo haría tipo como te gusta vos tipo bus sábado bus no haría solamente fútbol porque nunca te puede por ahí salir con otra cosa y te matás de risa un Coronetti me entendés entonces yo le sacaría más el jugo no hablaría de fútbol igual el fútbol Alorno a veces no yo haría un programa largo pero sin segmento tipo todo largo todos hablando derecho uno entrando el otro saliendo salió entre el Tano Santero o que coma asado con 20 al aire o que Duca diga yo creo que sería un golazo cuánto levantamos cuánto levantamos cuánto levantamos no plata no sé yo ya me entusiasmé yo con plata no sé pero lo que sí te puedo asegurar que lo vería cualquier cantidad de gente en un canal importante no quiero una América más arriba un canal 9 como mínimo cuatro horas mínimo al aire domingo al mediodía si no hay nada arrancamos prendemos como dicen pero en canal que venga qué sé yo tus anijos claro una cosa así el gallego está enloquecido una cosa así pero no solamente me entendés el fútbol no el fútbol ya fue ya fue para vos el fútbol o igual a la casa la cancha pero es muy aburrido eso es inmirable es muy aburrido es inmirable como decís vos ¿sos el tipo que más sabe el fútbol de Argentina? no ¿no? ¿estás cerca? me defiendo creo que he dado opiniones que la gente le ha gustado ¿te escuchan en Racing o no? menos blanco todos ¿pero te importa que te escuche blanco? sí pues vos le das le das consejos en público yo le doy consejos y lo trato con mucho respeto pero no me da bola porque evidentemente no me da bola porque trajo 14 refuerzos al pedo costas de té bien no me gusta lo quiero mucho como como ídolo de Racing ídolo de Racing pero no me gusta además lo arriesgaron mal sí yo estaba en contra es demasiado material yo te lo dije a vos sí cuando vos tenés tantos jugadores es contraproducente el que jugó al fútbol lo sabe ¿y en fútbol al horno no puede pasar eso? ¿por qué decís vos? no porque no somos tantos supongamos que vuelva no somos tantos porque está vos yo yo puedo estar o no estar en el mismo talibán coroniti duca flavio y mucho más hasta el chico santoro o cardoso que es un fenómeno pero podés tener 6, 7 tipos pero en Racing no pasa eso en Racing hay más hay mucha superpoblación y en Racing tiene 4 número 5 5 número 2 3 número 9 2, 9, 4, 10 entonces viste empiezan los kilómetros entre ellos grave error grave error traer tantos jugadores disculpame no boludo yo lo vi el otro día con Unión y prendí la tele parece un equipo sin trabajo eso pero vos los ves y decís son todos buenos boludo o sea son todos buenos sí pero no hay trabajo juega a ver el 5 juega parece más lento que el 5 si fuera negro lo estarían matando por eso rubio rubio ojo verde claro después le conto y vino pobrecito por eso te digo yo ojalá me equivoque porque me daría mucha pena por costa pero para mí tiene demasiado material terminó jugando vos que sos un experto Salas que era suplente palestino pero va a ser titular te lo firmo hoy y hoy no se lo vi a Salas no dio el equipo no se yo lo vi a Salas en Old Boys y que como te gusta me encanta no es que me gusta para el frente como loco pero como un toro es un poco bruto pero bueno bueno pero Roger creo que que camino un poquito Roger el crack Roger fue asobrado como te gusta sí escuchame y un poco de eso que está pasando en Racing ¿lo podés extrapolar a lo que te pasaba en el teatro con todas las figuras con tener que bancarte quizá no tanto la obra porque la obra la podías resolver tranquilo siempre que actuaste el teatro fue el teatro fue una excelente experiencia pero bueno todo tiene un principio y todo tiene un final sí hoy no está dentro de mí hoy viste fíjate que yo tengo ahora una propuesta con Lieberman tengo una propuesta con Coroniti tengo una propuesta tengo que estar o sea quiero hacer un día sin bardo con vos o sea tampoco puedo hacer tantas cosas no si sale todo lo que tiene que salir no puedo hacer teatro porque si no la cabeza la voy a tener así viste me llamó Lieberman que para mí es muy polémico pero es un fenómeno sí tengo las propuestas de Emiliano te vuelvo a repetir nosotros que vamos a hacer algo juntos y sale un par de cosas más y ya no tengo más tiempo no hay tiempo para el teatro y para todos los quilombos que te trae el teatro claro es conflictivo es un ambiente muy difícil es más bravo que la tele más bravo cien veces cien veces y dónde para y dónde ves el futuro entonces porque en un momento yo me acuerdo que nos reíamos mucho nuestro digo nuestro yo lo que digo yo lo que digo más con respecto al ambiente este streaming y demás yo lo que creo y voy a ser polémico es que esto es una moda también esto termina esto no es que termina esto como el padel va a quedar los buenos van a quedar los buenos los que realmente convoquen los otros o se van a aburrir o por falta de audiencia no van ¿me entendés? yo en mi pensamiento y por ahí me equivoco chico no puede ser todos tenemos yo creo que a la larga la TV va a triunfar vuelve la tele vuelve la tele con otra gente tiene que hacer muchos cambios o sea tiene que haber un recambio en 5 años tiene que haber un recambio de TV pues ya hasta los del Moro en 5 años van a quedar viejos por ejemplo eso es importante igual del Moro hay que reconocerle que lleva muy bien las cosas del Moro es carajo yo te digo para mí que del Moro es actor a morir si es muy bueno no es ni conductor es actor él se pone un personaje en Gran Hermano como si él fuera un boludo ¿viste? como chicos yo les digo que la y después hacía Intratable y tenía a todos los más porongas de Argentina y lo conducía así muy bueno a los pedos muy bueno pero bueno Marce no me comiste ni una Oreo no porque me encantó la charla ¿te gusta hablar? me encanta ¿estás contento con con cómo te recibieron en Necochea? sí en Mar del Plata también estuvimos en Mar del Plata con el turco que lo habrás visto el programa seguramente hermoso te encantó sí la gente muy no hay no hay palabras para agradecer ¿los chistes cómo se te activan? y las risas en el momento no los chistes no los chistes y es natural natural si hay onda porque también vos tenés que contar chistes donde hay onda si hay onda siempre hay un chiste para contar y las risas eso lo inventé y lo usamos mucho en un día sin bardo pero hay cosas que me las reservo para un día sin bardo nada más me encanta y bueno veremos si tenemos una temporada más por eso Marce te quiero mucho yo también amigo terminémoslo con un abrazo crack gracias y un brindis del orio ahí está los quiero mucho gracias gracias chaca